El cambio político que arrojaron las últimas elecciones locales en Veratón podrían volver a impulsar la declaración del Moncayo Soriano como parque natural. Y es que la nueva alcaldesa es partidaria de crear el espacio protegido. Su municipio aporta la mayor parte de las más de 5.700 hectáreas que lo conformarían. Yo pienso que todo el mundo sabe que es bueno para el pueblo. Lo que pasa es que en su día tenían muchos temores por el tema de la concentración y algunos otros asuntos la gente que tenía tierras. Porque creían que a lo mejor les iba a perjudicar. Yo pienso que en estos momentos que la concentración ya está adjudicada y está ya hecha, creo que en este momento todos los vecinos o casi todos estarán a favor. Pero me gustaría contar con su opinión. Los otros tres municipios con término municipal en el Moncayo también están a favor del parque natural. Cueva de Ágreda considera que la nueva figura pondría coto a conflictos en torno al agua. Nosotros ahora nos vamos a reunir con la nueva alcaldesa de Veratón Cueva de Ágreda, Ágreda y Voz Mediano. Los cuatro pueblos que somos los que tenemos que estar de acuerdo, que prácticamente lo estamos. Entonces vamos a tratar de impulsar para que estas barbaridades que se están haciendo por estos industriales que siempre han hecho lo que les ha parecido, pues no se puedan hacer. De salir adelante la vertiente soriana se equipararía a la Aragonesa, donde el Moncayo es parque natural desde 1978.